A veces quiero preguntarte cosas y me intimidas tú con la mirada y retorno al silencio contagiada del tímido perfume de tus rosas. A veces quise no soñar contigo y cuanto más quería más soñaba. Por tus versos que yo saboreaba, tú el rico de poemas, yo el bendigo. Pero yo no adivino lo que invento y nunca inventaré lo que adivino. Del nombre esclavo de mi pensamiento. Adivino que no soy tú contento. Que a veces me recuerdas, imagino y al írtelo a decir mi voz no siento, mi voz no siento. A veces quiero preguntarte cosas y al írtelo a decir mi voz no siento. Mi voz no siento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo!